Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. ¿Y Diego Valdés, la venta más cara en la historia de Santos Laguna? El futbolista chileno Diego Valdés se fue en venta de Santos Laguna, su nuevo club Las Águilas de la América habrían pagado un sobreprecio por el mediocampista. Inicialmente se manejaban cifras de 7 millones de dólares, pero esto no sería el precio real que ha pagado el América por Diego Valdés a Santos Laguna, ya que desde diversos puntos y medios indican que su valor fue más alto para convertirse en una de las transacciones más largas para los guerreros. Se habla que América pagó 11.8 millones de dólares para hacerse con Diego Valdés de Santos Laguna de cara al torneo Clausura 2022, lo que sería una de las ventas más caras para los de la Laguna. ¿El más caro? El futbolista chileno Diego Valdés se fue en venta de Santos Laguna, pero no le alcanzaría para ser la más cara en la historia del equipo lagunero, aunque sí estaría entre los mejores para la institución guerrera. Las 10 ventas más caras en la historia de Santos Laguna. Osvaldo Alaniz 5 millones de dólares, Matías Buoso 5 millones de dólares, Carlos Izquierdos 7.5 millones de dólares, Néstor Araujo 7.9 millones de dólares, Oribe Peralta 10 millones de dólares, Cristian Benítez 10 millones de dólares, Darwin Quintero 11 millones de dólares. De Janini Tabárez 11.6 millones de dólares, Diego Valdés 11.8 millones de dólares, Jonathan Rodríguez 13 millones de dólares. De esta forma, en caso de confirmarse la cifra por Diego Valdés, sería la segunda venta más cara en la historia del cuadro lagunero, solo superada por la de Jonathan Rodríguez a la máquina de Cruz Azul. De esta forma, en caso de confirmarse la cifra por la de Jonathan Rodríguez 13 millones de dólares,